¿Cómo puedo hacer que tu cliente llame a tu prospecto? Seguro estás pensando Jairo, ¿Cómo voy a hacer eso? Es ridículo e incómodo Créeme, se puede Si tú haces lo que todo el mundo hace tendrás los mismos resultados Así que hagamos algo diferente y eficaz que te voy a revelar ahora Quédate hasta el final del video y ponle cuidado Es increíble el poder de la evidencia y para eso hay que ser creativo Primero, busca a 3 personas y dale prueba gratis en tu producto Luego le pides por favor que se tome un selfie contigo y postee en sus redes sociales su experiencia con tu producto Segundo, graba un video donde diga cómo le va con tu producto En conclusión, si deseas disparar tus ventas muestra evidencia Una vez que consiga la confianza y credibilidad en tu cliente es ahí donde tendrás seguridad para que tu cliente satisfecho llame a su prospecto y le comente que efectivamente funciona Aplícalo y verás cómo cambian tus resultados Sígueme para más tips